las patas cabrón mira cuántas son? son 7 14 vacas y 17 vacas 1, 3, 4, 50 y 4 vacas cuéntelas 1, 5 vacas y 4 vacas y 50 vacas 1, 2, 3, 4, 5, 6 800 toetes y 800 vacas y 800 caballos cuéntala, cuéntala bien déjate de pendejada cuéntalas bien es que las necesito contada, rápido cuéntalas 800 toetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 14, 15 17, 18, 19 50 toetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 40 vacas 800 vacas y 800 vacas y una que se murió son 44 vacas y el pendejo chui que no cuida la vaca muy bien el baboso ese el estúpido que anda valiendo más anda valiendo más de su pinche cagada de hacer mierda y que no sirve para nada nomás de tomar para pizquier y para todo al decirle pinche pedazo de mierda mira Mario yo no tengo la culpa que se murió la vaca pero si me echa bronca el pendejo chui es problema mío el problema es él no es problema mío el problema lo tiene él a él y quiero decirte una cosa yo para mi respeto y para ti y para mi papá le están echando la bronca también pero nosotros tenemos negocio tenemos que trabajar otra parte porque yo también tengo negocio tengo que buscarle por otro lado yo pero el dinero no me importa el dinero no me importa es la acción que porque tú le dejaste cargado a él y él tiene que estar responsable el negocio en la vaca es responsable de él en la vaca y yo y él ayer me buscó porque yo no me vengo yo no vengo si yo estuviera encargado el negocio pues yo no estuviera las cagadas me las ponen a mí pero al yapa también se las ponen las cagadas a uno pero tenemos que trabajar para ganar la vida a mí no me interesa el dinero no me interesa nada el torete allá está el torete allá está y la bronca no es de los otros es la bronca de él porque a él debo dejarte el encargado y él es el encargado de todo porque no le vienen a echarle bronca y todo y si tiene media y chupo que me lo diga él directamente a mí para que ande enojado conmigo pues yo no tengo la culpa que ande enojado ese cabrón conmigo yo soy una cosa seria y a mí me gusta tener el rancho a cien y tú sabes que yo te pienso mucho a ti y necesito que también mi jefe tiene vinimos yo y él a echarle la vuelta y él nomás yo y él y el pendejo anda para arriba y para arriba y para abajo las camionetas y los cargos no me hace que interese el dinero pero si no ya es cosa de ustedes dos yo no es cosa mía y el de la vaca allá está la vaca ya la miré y de este está muerta la vaca y ahí está el responsable de él el que vino a buscarla porque allá estaba muerta de corral aquel lado del cerco ahí quedó la vaca y le decíamos echarle cal para que ya no apreste la vaca y para que esté a cien yo estoy a cien contigo y yo no yo si no me estoy a cien en la boca y el dinero también ahí estamos a cien la vaca no sea menso porque la vaca no se le tiene que morir todo tú le echaste veneno a una vaca y por eso se murió necesito que me ponga la vela a la ranja o la vaca cuídala muy bien y si no sirve para nada para ponerme yo a cuidarla yo ya pa nada más lo vamos a cuidar yo ya echándole vuelta todos los días a la vaca y que no seas pendejo nunca deje de morir una vaca porque no seas pendejo nunca que se te quiten los pendejos y yo ya pa estamos estamos a cien y vamos a cuidar todos los días a la vaca y atendiendo todo el tiempo y a curándole a la vaca para que ya no se muera ninguna vaca ya estamos a cien y vamos a estar cien todo el tiempo y tú el pendejo no seas para nada y no seas para nada y a chingazo madre y a Mario y al otro y a aquel día que le decías con el que te pone el dedo no pues Mario me pone el dedo allá y yo quedo mal con él por eso las cagadas me las ponen a él a mí pero ya no necesito que me las pongan las cagadas a mí porque él es su posibilidad es su bronca y es el que le manda el dinero a él a mí no me dan ningún 5 a mí no me dan ningún 5 de chur y nada y por eso salimos espectros ya y él ya no lo vamos a hablar nunca jamás es todo y es todo para cien estamos haciendo aquí